¿Han dado otra final? Bueno, sí. Gracias a Dios por estar nos acompañando en todo el torneo desde que comenzó. Sabíamos el equipo que tenemos, donde nos enfrentábamos. Pero nada, ahora es la gloria para Dios que fue el que nos tiene ahí en la final. Bien, pensamos que darte en el segundo tiempo, era parte de la estrategia del equipo. Darte el tiempo para que en el segundo tiempo por lo menos buscar un gol y acelerar el pase a la final. Bueno, la verdad es que desde el campeón que yo hablo con la bestia, entonces eso lo hablamos a la semana, si salió a titular o no. Nada, el equipo está completo, no hay diferencia de un jugador en que se habla en que diga, sino que está con las ganas de ayudar al equipo y eso se va a tener en el juego. Bien, ya en la final, ¿qué es el que ha hecho el equipo? Bueno, sí, la verdad es que el equipo que nos tiene, pero nosotros también tenemos buen material humano, donde hemos trabajado para enfrentar cualquier equipo. Nada, es un partido distinto, un partido diferente. Como sabemos, en una final, nada, ahí es que hagamos las cosas que sean que fuentes. Bien, bueno, estar a través de la cámara de Balón Rica, la gente puede que siga el mejor gol así, para la final. Bueno, agradecerle siempre a Balón Rica que está pendiente de uno, y nada, la afición que se va a apoyar al fútbol nicaragüense, que va a ser encima. Gracias. Gracias.